Yo me voy, tengo que partir Nuestro amor, ya ves que es imposible, y tú lo sabes, lo mismo que yo Son tonterías, a veces idiotetes, nos dejamos llevar por el corazón Y el corazón lucha con la mente Pero nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amamos Seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo Es como un porcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amamos Seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo Es como un porcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero Piénsalo, no quiero hacerte daño, y búscate un hombre que te quiera Porque yo tengo personas que me quieren, una mujer que se quedó llorando Y si no vuelvo, me pena, se muere Diviértete y sal con tus amigas, olvida todo, que es bien para los dos Eres la estrella que gira en mi camino, y no quisiera verte con el dolor Compréndelo, son cosas del destino Pero Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amamos Seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo Es como un porcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amamos Seríamos el uno para el otro, seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo, es como un porcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amamos Seríamos el uno para el otro No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amamos